Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, esta vez vamos a ver el reporte de resultados de lo que son las guías de referencia o cuestionarios de la norma 035. Bueno, como todos ya sabemos que es la de evaluación de riesgos psicosociales dentro del centro de trabajo o dentro de una empresa. Y bueno, aquí tenemos lo que son los tres cuestionarios ya automatizados en lo que es Excel. Y también nos apoyamos de lo que son los formularios de aplicación con la herramienta de Google Forms del Drive. De Gmail. Bueno, aquí tenemos la norma. Recordemos que la podemos descargar desde cualquier sitio oficial. Y lo único que estamos haciendo es pasar tal cual los cuestionarios y bueno, se califican automáticamente. Para empezar, bueno, tenemos que hacer lo que es el formulario. En la descripción del video se queda cómo realizar este tipo de formulario. Simplemente nos vamos a lo que es el Drive. Nos vamos a la parte de nuevo, más y aquí está formulario. Simplemente vamos a ir metiendo lo que son las preguntas con cada una de sus respuestas. Y bueno, una vez que ya está creado, le damos en abrir. Le vamos a generar un link para lo que es el vendedor. Nos va a aparecer algo similar a esto. Nombre del evaluado, el puesto, el años en la empresa, empresa para la que trabaja y su correo electrónico. Y bueno, ya aquí vamos a ir contestando cada una de las secciones. Al final, simplemente le vamos a dar en enviar respuesta. Y bueno, recordemos que cae a esas respuestas a un archivo que se encuentra ligado a este formulario. Que es un archivo de Excel de Google. Al terminar, simplemente lo que vamos a hacer es copiar cada una de las respuestas. Y nos vamos a lo que es el cuestionario de la guía 1 en Excel de escritorio. Una vez estando aquí, nos vamos a la parte donde dice Forms, a la hoja. Y aquí vamos a pegar lo que son las respuestas. Recordemos que podemos ir acumulando aquí hasta 15 trabajadores. Ya que la guía de referencia simplemente aplica para de 1 a 15 trabajadores. Una vez estando acá en proceso, bueno, ya vamos a transcribir lo que son las respuestas. Por ejemplo, aquí lo que estamos indicando de la sección 1, acontecimiento traumático, Severo tiene las preguntas. Y lo que estamos diciendo es que si la respuesta de esta pregunta fue sí, bueno, que nos devuelva un 1 para poder hacer la operación. Lo mismo acá en la sección 2 consta de dos preguntas. Y lo mismo, simplemente si la respuesta fue sí, que nos regrese un 1. Si es falso, bueno, nos deja el 0. Aquí tenemos que fue falso en la primera y en la segunda fue verdadero. Así para la sección 3. La sección 3, recordemos que tiene 7 preguntas. Y la sección 4. La sección 4 tiene 5 preguntas. Entonces, posteriormente viene lo que es el diagnóstico de acuerdo a lo que viene en la parte de acá. El cuestionario deberá aplicarse conforme a lo siguiente. Si todas las respuestas de la sección 1, traumático, severo, son no, no es necesario responder las demás secciones si el trabajador no requiere valoración clínica. Y bueno, ya aquí vienen las condiciones en caso de que haya una respuesta sí. Entonces, si alguna de las respuestas de la sección 1 es sí, se requiere contestar la sección 2, la 3 y la 4. El trabajador requeriría atención médica clínica en cualquier caso de las siguientes. Cuando responda sí en alguna de las preguntas de la sección 2. Entonces, aquí está la primera condición. Si una de las preguntas de la sección 2 es sí, bueno, ya se cumple con el segundo criterio de que sí requiere lo que es la atención clínica. También cuando responda sí en tres o más de las preguntas de la sección 3 sería otra condición. Y cuando responda sí en dos o más de las preguntas de la sección 4. Entonces, regresamos a esta parte. Aquí están las condiciones. Entonces, si es una de la sección 1, que nos regrese un OK. Si es igual a 1 o mayor a 1 de la sección 2, también es un OK. Y en caso de que sea igual a 3 o mayor a 3 de la sección 3, bueno, también nos regresa un OK. Y de la sección 4, bueno, si es mayor o igual a 2, bueno, también nos regresa un OK. Aquí en este caso, en ejemplo, bueno, no se cumplen los cuatro criterios de las cuatro secciones. Entonces, el diagnóstico es que sí requiere una valoración clínica. Aquí simplemente es donde se procesan las respuestas. Y acá en resultado individual, bueno, ya es donde obtenemos el resultado simplemente de la guía 1. Entonces, nos vamos aquí en esta parte. Vamos a desplegar y vamos a seleccionar en caso de que tengamos más nombres. Al seleccionarlo, simplemente ya nos busca la respuesta y nos dice que en este caso requiere valoración clínica. Y bueno, para poder armar lo que es el expediente, vamos a llenar estos cuadros. Estos cuadros ya a mano. Entonces, fecha de entrega del memorándum, fecha en que se asistió para su atención, a qué lugar asistió y, bueno, el número de documento y el diagnóstico que emite. Entonces, esto se imprime y se va acumulando como evidencia y darle el seguimiento. Eso es respecto a la guía de referencia número 1. Para la número 2, bueno, es en caso de que haya más de 15 trabajadores en la empresa. Y bueno, lo mismo, nos vamos a apoyar de lo que es un formulario. De Google Forms, vamos a abrir donde se encuentra el otro formulario. Aquí está. Y es exactamente lo mismo. Vamos a emitir lo que son las respuestas. Van a caer al archivo de Excel. Esas respuestas las vamos a copiar. Vamos a copiar lo que es la línea de respuestas. Las copiamos. Nos vamos al cuestionario número 2. Y aquí en la hoja de Forms los vamos a ir pegando. Y lo mismo, acá en lo que es proceso, nos va a ir acumulando lo que son los datos. Los va a ir transcribiendo de acuerdo al tipo de respuesta. Por ejemplo, acá. Si la respuesta fue siempre, bueno, nos va a dar un 4. Un 4, casi siempre un 3, algunas veces es 2, casi nunca 1 y nunca es 0. Bueno, esto está conforme a la codificación de los cuestionarios de la norma. De la 1 a la 17 es esa formulación. Posteriormente, de la 18 a la 33 se invierte lo que es la puntuación. Cuando siempre es 0, casi siempre es 1 punto. Algunas veces son 2 puntos, casi nunca 3 y nunca son 4 puntos. Y vuelve a invertirse de la 34 a la 46. Aquí ya tenemos lo que son las categorías y lo que son sus ítems. Acá tenemos que es el 2, el 1, el 3 y su puntuación de cada uno de ellos. Tenemos lo que es para la calificación final y para cada una de las categorías, así como para cada uno de los dominios. Entonces, acá vamos a tener lo que es el resultado de forma individual y también vamos a tener el resultado de forma general a nivel empresa. Aquí lo mismo, tenemos el nombre del encuestado. Ya tenemos lo que es la categoría, el dominio, la dimensión, sus ítems y la suma de puntos. La calificación del dominio es alto. La calificación de la categoría lo mismo es alto. Acá, dos dominios y una categoría. Acá lo mismo, son dos dominios y una categoría. Y tres dominios y una categoría. Entonces, tenemos la calificación por dominio y por categoría. Y tenemos la calificación igual en general. Nivel de riesgo para esta persona, bueno, es muy alto. Y bueno, ya viene la recomendación conforme a lo que viene en la norma. El texto que viene como conclusión en esta parte. Entonces, aquí lo podemos ver. Es esto. Esto es conforme al resultado individual y de forma general. Bueno, el nombre de la empresa. Aquí lo mismo, para 16 y 50 colaboradores. La fecha inicial de la aplicación. La fecha final. Los test realizados, 15. Anulados, bueno, es cuando quedan en blanco. O, bueno, muchas preguntas quedan en blanco, se eliminan. Los efectivos son 15. Y la calificación promedio final. Entonces, tenemos lo que es la calificación. Tenemos el número y en descripción. Entonces, tenemos respecto a calificación final. El número de trabajadores. Bueno, de los 15 que se realizaron, 15 están en muy alto. En muy alto nivel de riesgo. La calificación por categoría respecto a ambiente de trabajo. Los 15 están en un hulo despreciable. Factores propios de la actividad. Igual en riesgo muy alto. Organización de tiempo del trabajo. 15 están en un hulo despreciable. Y liderazgo de relaciones en el trabajo. Está en alto 15. Respecto a la calificación de dominio, tenemos que 11 trabajadores están en muy alto y 4 trabajadores en alto. Respecto a cargas de trabajo, tenemos a los 15 en muy alto. Falta de control a los 15 muy alto. En jornadas de trabajo en jornadas en el trabajo en medio, interferencia en la relación, trabajo familia en alto los 15, relaciones en el trabajo 15 y violencia en alto. Y bueno, necesidades de acción, conforme al promedio, dice que se requiere realizar el análisis en cada de las categorías para establecer las acciones e intervenir apropiadas. Y bueno, esta misma descripción o las recomendaciones son estas, los criterios para la toma de acciones. Eso es respecto a la guía número 2. Y por último, tenemos lo que es el cuestionario número 3, que es para 50 trabajadores o más. Aquí nos pide que calculemos una muestra representativa respecto a lo que es una fórmula. Aquí está. Entonces nosotros aquí vamos a emitir el tal de trabajadores. Tenemos por ejemplo aquí, vamos a emitir unos 250 y el número representativo mínimo que se tendría que hacer son 50 tests. Ya viene formulado conforme a esta formulación de la norma que viene en el cuestionario. Aquí está. Esa es la misma que esta. Entonces, una vez ya teniendo la muestra a realizar o si se va a hacer para todos los trabajadores, lo mismo nos vamos a apoyar de lo que es el formulario. Aquí está, en la otra carpeta del formulario 3 o la guía de referencia 3. Y aquí está. Lo mismo, una vez que se emitan lo que son las respuestas, vamos a copiar toda la línea de respuesta, las vamos a copiar. Nos vamos a ir al cuestionario del 3. En forms vamos a pegar esa información. Aquí está. Y son 72 preguntas. Del mismo proceso, igual vamos a tener que... Se van a ir traduciendo de texto a lo que son valores. Y bueno, aquí va a ir cambiando la configuración. Por ejemplo, aquí tenemos de 0 a 4. Va a empezar de siempre hasta nunca. Después se invierte de siempre. Va a valer 4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Casi nunca 1. Y así sucesivamente ya está formulado. Tenemos lo mismo, lo que son las calificaciones por categoría, por dominio, la dimensión y los ítems que califican a cada una de estas. Tenemos lo que es la calificación final, la calificación por categoría y la calificación por cada uno de los dominios. Entonces nos vamos igual a lo que es el resultado individual y tenemos que... Lo mismo, vamos a seleccionar, vamos a desplegar la lista y vamos a seleccionar el nombre aquí. Como el ejemplo, apenas estoy trabajando con el primero. Le damos clic y ya nos arroja lo que son los valores obtenidos por categoría. Tenemos que la calificación del dominio es bajo, la calificación de la categoría es baja, factores propios de la actividad, la calificación de la categoría es alto y calificación del dominio de cargas de trabajo alto y falta de control sobre el trabajo muy alto. Y así sucesivamente vamos obteniendo lo que son los datos. Estos colores van a ir cambiando conforme a la calificación de medio, alto, bajo o nulo. Y lo mismo tenemos lo que es el promedio y tenemos que el nivel de riesgo es muy alto y lo que es la parte de las recomendaciones de los criterios para la toma de decisiones. Entonces, aquí están y son exactamente los mismos. Eso respecto al resultado individual y tenemos el resultado general. Lo mismo, la fecha inicial que se inicia la aplicación, la fecha final. Tests realizados nos los va a contar de acuerdo a los que tengamos acá en esta parte. Los anulados y la calificación final va a ser el promedio del resultado de la calificación final y tenemos que es muy alto en este caso. Tenemos la calificación final, el número de trabajadores. Bueno, aquí tenemos uno que es en muy alto. La calificación de la categoría aquí para ambiente de trabajo se encuentra en bajo. Para factores propios de la actividad en 1, en muy alto, alto y entorno organizacional, alto. Y respecto a la calificación por dominios, lo mismo. Vamos a ir teniendo lo que es la matriz en donde es donde vamos a tener más problema al momento en que vamos a ir acumulando más tests de los trabajadores. Necesidades de acción. Bueno, esta ya va en base a este criterio muy alto y acá está su descripción. Bueno, es una forma de hacerlo un poco más acelerado lo que es el proceso de la aplicación, de la valoración de la norma 035 de los cuestionarios. Bueno, espero y les sirva. Hasta la próxima.